¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitab, con beneficios exclusivos para participantes de Habitab Familia. Canjealo en Habitab, con beneficios exclusivos para participantes de Habitab, con beneficios exclusivos para participantes de Habitab. Podríamos afirmar que cuando entramos a un cementerio, no solo ingresamos a un lugar misterioso. Nos metemos de lleno en las páginas de un libro mágico, en el que cada sepultura representa un enigmático capítulo. Lo más seguro es que si profundizamos en esas historias, muchas de ellas nos resulten familiares. Pero les puedo asegurar que en cada necrópolis del mundo, siempre hay al menos una tumba en la que se oculta lo inexplicable. Y a tres metros bajo tierra, ya hacen historias sorprendentes, como la que vamos a ver a continuación. En el Panteón de Belén, en la ciudad de Guadalajara, en México, existe una tumba que es muy popular en todo el territorio azteca, por su leyenda urbana. Se trata de la tumba de Ignacio Torres Altamirano, más conocida en todo México y el mundo entero como la tumba de Nachito. En el Panteón de Belén, en México, se trata de la tumba de Nachito. En el Panteón de Belén, en México, se trata de la tumba de Nachito. Voces Anónimas 5 La tumba de Nachito El Panteón de Belén, en México, se trata de la tumba de Nachito. Guadalajara, Jalisco, es una de las ciudades más importantes de México. La segunda más importante por su actividad económica, sus construcciones grandes, sus edificios majestuosos, la calidez de la gente que vive allí. Y por cada uno de los lugares maravillosos que muchos turistas visitan a diario. Guadalajara, Jalisco, es una joya de nuestro país. Está ubicada en el occidente del país y cuenta con un sinfín de atractivos culturales, turísticos y al mismo tiempo es una ciudad muy moderna. Dentro de todos los lugares pintorescos que tiene Guadalajara, se encuentra el Museo Panteón de Belén. Un lugar muy bonito y muy visitado por muchos turistas. El Panteón de Belén, aparte de ser una de las joyas más importantes de la ciudad, y una de las muestras más sobresalientes en lo que tiene que ver con arquitectura funeraria, no tanto del occidente de México, sino de todo el país, pues es importante porque nos muestra lo que era la sociedad jalisciense dentro del siglo XIX. El Panteón de Belén es un túnel del tiempo, que te va a llevar a conocer personajes que cambiaron y que escribieron la historia de México, y no solamente de México, ni del continente, sino del mundo. Si hablamos de arquitectura y de estilo arquitectónico del Panteón, estamos hablando de una arquitectura ecléctica. Vamos a encontrar elementos de arquitectura neoclásica, elementos de arquitectura neogótica, inclusive algunas cosas de neobarroco. Y pues este edificio, la capilla en la que estamos ahorita parados, tiene muestras de arquitectura o influencia de arquitectura egipcia, influencia de arquitectura gótica, renacentista e inclusive barroca, todo dentro de un mismo edificio. El Panteón de Belén tiene muchas historias que contar, muchas historias de muertos, de aparecidos. Hoy nosotros, Guillermo, aquí en la dirección de turismo, llevamos a cabo recorridos turísticos, y llevamos a cabo recorridos turísticos mezclados ya con las leyendas de la ciudad. Entonces, cuando vamos nosotros al Panteón de Belén también, hacemos que las leyendas del Panteón de Belén convivan con nosotros. Va con nosotros Nachito, va con nosotros el sepulturero, va con nosotros el médico loco. Es decir, nosotros en turismo tratamos también de dar a los visitantes otro sabor, otra historia diferente de Guadalajara. El caso es que tú vas por el Panteón y de repente volteas y tienes aquí a un lado a la leyenda viva que te está platicando por qué murió, cómo murió, por qué está ahí en el Panteón. Entonces, tratamos de darle la otra cara de más sabor con estas leyendas vivas en el Panteón de Belén y en otro tipo de atractivos. Cabe destacar que el Panteón de Belén es escenario de numerosas leyendas urbanas. Historias tan diversas y llamativas que sorprenden por completo a todo aquel que las descubre. Una de las leyendas tiene que ver con una tumba en la que supuestamente estaría enterrado un vampiro. Otra de las leyendas habla sobre una apuesta que se llevó a cabo dentro del Panteón de Belén. Apuesta en la que uno de los participantes terminó perdiendo la vida. También se conoce el caso de una mujer adinerada llamada Victoriana que fue sepultada viva por sus propios hijos para cobrar una herencia millonaria. Podríamos hablar largo y tendido sobre leyendas que tienen lugar en el Panteón de Belén. Pero si tuviéramos que seleccionar la más difundida o la más conocida sin lugar a dudas hablaríamos de la leyenda de la tumba de Nachito. Nachito fue enterrado en el Panteón de Belén y con el correr del tiempo su tumba se transformó en el centro de atracción de este camposanto jalisciense. ¿Pero por qué? Para entender mejor este caso debemos remontarnos al pasado y descubrir la historia de un pequeño que vivió rodeado de amor muy bien criado por sus padres quienes siempre estuvieron a su lado cuidándolo encarecidamente. Pues entre los dos le daban todo su amor toda la atención a su pequeño se juntaban para antes de dormir jugar con él escucharlo reír ver su carita de niño era un niño muy amado Es la historia de un niño que tenía miedo a la oscuridad Es así que todas las noches para que el niño pudiera dormir la madre le colocaba dos antorchas para que lo iluminaran pues en aquella época no contaban con la energía eléctrica Una vez que se despiden de su pequeño hijo que le dan las buenas noches que le dan su beso, su abrazo ellos pasan a pernotar a su habitación y una noche sin que ella se diera cuenta las antorchas se apagaron Una fuerte tormenta cae en la ciudad de Guadalajara Esa lluvia fue la que provocó que esas antorchas se apagaran y la habitación de este pequeño quedara en la total penumbra Y a la mañana siguiente la joven madre como desde el día en que nació este pequeño va a la habitación del niño para verlo dormir y posteriormente despertarlo bañarlo, cambiarlo y hacer lo que toda una madre hace con su pequeño La sorpresa de ella es que al abrir la puerta lo primero que encuentra es una atmósfera diferente el interior de la habitación se sentía frío al acercarse Nacho 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 Nacho, ¿qué te pasa? Y el niño amaneció muerto Tanto fue su temor que murió murió por por estar en la oscuridad Segundos después un grito de desesperación y ansiedad se escucha en el interior de esa casa Horas más tarde la sociedad tapatía ya sabía que él había fallecido La pregunta es ¿qué habrá visto este pequeño en la oscuridad de su habitación? Ya que eso fue lo que lo mató El parte médico dice que el niño murió a causa de un infarto La realidad es que le explotó el corazón como se diría en ese momento Muchos pensaron que la historia de este pequeño se terminaba con su muerte pero por el contrario a partir de ese momento comenzó a originarse su leyenda urbana Es que apenas lo sepultaron en el panteón de Belén comenzaron a suceder cosas verdaderamente extrañas en su tumba En el siglo XIX se acostumbraba a que a los pequeños no se les velaba ni se les hacía una misa de cuerpo presente porque ellos directamente eran angelitos que al morir ascendían al cielo Por la tarde de esa fecha fatal se hace el servicio fúnebre de este pequeño A este lugar entre sus pasillos va ingresando el sequito mortuorio Los padres observaron como descendía lentamente en una fosa de tres metros y otros tres de profundidad ese pequeño atavo Horas más tarde el velador de este cementerio comienza a hacer su ritual nocturno es decir a recorrer cada uno de los pasillos y entre las tumbas este cementerio resguardando el orden por así decirlo comienza a escuchar un ruido como si que alguien estuviese removiendo o escarbando la tierra que estaba sobre una tumba al acercarse al lugar donde estaban esos ruidos se percata de que posiblemente era en la tumba del último sepelio del día que fue el de este pequeño pasa a ver esa tumba y una gran sorpresa se lleva a ver el ataúd de este pequeño en el exterior la fosa totalmente vacía él lo primero que pensó es que el cadáver del pequeño ya no iba a estar en el interior del ataúd pero abrir el ataúd dos gran sorpresas se lleva al encontrar el cuerpo del pequeño vestido de blanco y con sus manitas cruzadas con un crucifijo en medio y un rostro de paz inmediatamente él procede a hacer lo contrario es decir lo vuelve a enterrar para que no creyeran que él se quería robar el cadáver a la noche siguiente al repetir su turno y haciendo nuevamente su recorrido se encuentra con la misma situación esos ruidos de remover la tierra el velador de aquel panteón decía que por las noches cuando pasaba cerca de la tumba del niño escuchaba como algo golpeaba desde abajo de la tierra como si algo raspara como si algo quisiera salirse sobre la tierra ese suceso se repitió no una vez más ni dos fueron diez ocasiones él cansado y asustado por esa situación decide dar aviso a la gendarmería es decir a la policía y ellos a su vez citan en este lugar a los padres del pequeño al escuchar la joven madre el relato del velador suelta el llanto y les hace saber a los presentes que desgraciadamente el pequeño le tenía miedo a la oscuridad es por eso que ella tenía que encender dos antorchas antes de que cayera la noche cuando el niño vivía así que cuando los ocultaron todo indica que ni siquiera en la muerte el niño podía soportar la oscuridad así que para que esto no volviera a suceder la familia de Nachito decidió hacerle la tumba en forma de ataúd fuera de la tierra en piedra hoy si la gente va al panteón puede observar que a un lado de la tumba hay una pequeña abertura la tumba de Nachito tiene en sí pues abierto hacia la luz para que le puedan traer los rayos del sol tiene una grieta para que durante el día los rayos del sol ingresen al interior de ese ataúd de piedra cantera y por las noches se colocaron cuatro bases en donde cada noche después de esos sucesos se encendían antorchas para que en la noche estuviera encendido e iluminado ese lugar desde el más allá este niño sigue buscando la luz algún rayo que ilumine su alma y lo saque de la oscuridad lo cierto es que los tapatíos se encargan de que su sepulcro nunca queda oscuras esto demuestra el gran cariño que siente la gente por la memoria de este pequeño cariño que con el tiempo llevó a los mexicanos a acercarle juguetes a su tumba inclusive al lado del ataúd se encuentran muñecos de peluche o juguetes que la gente le deja al niño hay un sinfín de juguetes que le llevan como obsequio a Nachito incluso en no sé se acerca el día del niño en navidad la gente lleva regalos envueltos y pues nuevos ahí ahí se los dejan a Nachito pues por la ternura que sienten de un niño que haya que haya podido morir de esa forma esta tumba no solamente recibe juguetes de turismo local sino vienen de otros estados y nos dicen es que yo le pedí a Nachito que ayudara a mi familiar porque estaba enfermo porque mi hijo estaba internado porque mi tía estaba a punto de morir hay personas que vienen a pagar lo que se le conoce en México como una manda y le traen juguetes infinidad de juguetes ha llegado el momento en que próximo a los días del niño que celebramos en México el 30 de abril o cerca de la navidad las personas vienen con regalos cubiertos con su moño y arreglados para regalárselos a este pequeño la gente viene y le deja juguetes creo que los juguetes ahorita son utilizados para darlos en donación y efectivamente ha sido tanta la cantidad de juguetes que lo que hacemos los que están en mejor estado se recogen y se le entregan asociaciones civiles que van y le llevan juguetes a los niños con enfermedades terminales yo creo que es lo más sano que se podría hacer es decir este pequeño después de tantos años de estar sepultado sigue haciendo obras de caridad son muchos los que se acercan al panteón de Belén para llevarle a Nachito algún tipo de juguete u ofrenda son más los que conocen su leyenda urbana pero son pocos los que saben que a Nachito le gusta jugar especialmente durante las horas de la noche en varias ocasiones al llegar en los recorridos a ese punto hemos encontrado los juguetes dispersos es donde esa parte de la historia yo la concibo y la acepto porque no hay quien se meta a mover esos juguetes o a tirarlos del lugar donde está sobre la tumba los veladores del panteón cuentan que muchas veces tienen que acercar a la tumba de Nachito para recoger todos los juguetes que encuentran tirados cerca de la tumba e inclusive en otras tumbas de otros niños vale la pena mencionar que alrededor de la tumba de este pequeño hay más pequeños sepultados hay más niños seguramente piensan que Nachito se pone a jugar con ellos y los mueve de un lado para otro yo estoy haciendo mi recorrido entonces yo me coloco como a cuatro metros de distancia del público y escaso metro de la tumba de Nachito de repente las personas comenzaron a hacerse hacia atrás mientras yo estaba con mi relato y en ese momento vi que muchos sacaron su teléfono y empezaron como a grabar o a tomar fotografías entonces yo volteo había una figura de un pingüino que estaba a un metro de mi sobre la tumba de Nachito y el pingüino se agachaba y luego se volvía a inclinar es como un muñeco inflable que en la base tiene un poquito de fierro que con el movimiento del aire se balancea lo curioso que en ese momento no había un aire fuerte como para moverlo y más aún estaba sobre otros juguetes obviamente impedía que el muñeco se balanceara en una ocasión ya entrada la noche terminando los recorridos siempre hacemos un recorrido de inspección para ver qué es lo que se quedó si hay alguien o por cuestión de seguridad en una ocasión vimos que una de las pelotas que estaba sobre la tumba de Nachito estaba como a tres metros de retirada y el compañero que se queda a velar de nombre Hugo al momento de levantar la pelota un aire muy frío comenzó a soplar y lo más curioso que se escucharon ladrar perros y en ese momento casi todo al mismo tiempo escuchó una voz que dijo ¿quieres jugar conmigo? alcanzan a ver a un pequeño asomándose atrás de la tumba en un recorrido a las 8.30 aproximadamente 9 de la noche uno de mis compañeros está haciendo el recorrido y la gente vio junto con él que un globo que le llaman globo metálico de esos que como brillosos iba flotando hacia el fondo del cementerio se para y se regresa y se soca y esos globos están inflados con helio pero no se mantienen en una altura sino que una vez que lo sueltas se va pero lo más misterioso para los veladores es que el globo siempre se movió a una determinada altura de tal forma que parecía que fuera un niño tal vez nachito que jugaba con el globo de un lado al otro en aquel pantrón ¿y la altura era como si un niño lo llevara? como si que un niño lo llevara en la mano yo sentí mucho miedo la verdad sentí mucho miedo es parte del sentimiento humano pero hay que reaccionar en ese momento las personas que estaban las que sacamos algunas estaban como decimos aquí en el largo estaban friqueadas del miedo otros no podían hablar pero a final de cuentas son cosas que en este tipo de lugares pasan porque aquí los intrusos somos los humanos ha habido manifestaciones inclusive de jóvenes que de alguna manera se las ingenian para llevarse objetos que están en la tumba por ejemplo una pequeña de una escuela primaria se llevó un osito que estaba sobre la tumba de Nachito y pues Nachito se enojó y después regresó la niña junto con sus padres a regresar ese juguete y otras ofrendas y a pedirle perdón por haberse llevado también sus juguetes porque desde el momento en que ese oso llegó a su casa comenzaron a suceder cosas muy extrañas ruidos les apagaban la luz se les perdían las cosas travesuras que un niño hace ya que la leyenda también dice que toda aquella persona que tome un objeto de esa tumba y se lo lleve sin permiso no solamente se llevará lo que tome sino que también se llevará el espíritu de este pequeño pero enojado porque le están robando algo que a él le pertenece y que no va a estar tranquilo hasta que no se le regrese y se le pida perdón Nachito sigue vivo está dentro del panteón ahí este pues se ha manifestado y se puede sentir en el ambiente hoy este pequeño ha marcado la diferencia de las historias en Guadalajara de las leyendas de los cuentos lo único que existe puedo decir es de que el fervor que ha levantado este pequeño con su inocencia y con su historia es lo que ha hecho que este panteón y que Ignacio Torres Altamirano sea conocido no solamente en México sino en todo el continente americano la leyenda de Nachito hoy por hoy es tan conocida que mucha gente inclusive viaja a Guadalajara exclusivamente para visitar la tumba de Nachito es más el día de los niños y de navidad llegan con regalos con juguetes para este niño y hoy muchos pueden contar que a pesar de que Nachito murió hace muchos años aún ahí aquel niño sigue jugando la leyenda de la tumba de Nachito parece sugerir que aún después de muerto este pequeño sigue temiéndole la oscuridad desde ese lado oscuro en el que descansan infinidad de almas Nachito sigue buscando la luz mientras tanto diferentes anécdotas e historias que ocurren dentro de este popular sepulcro mexicano nos indican que tanto los funcionarios del panteón de Belén como los turistas que se acercan a visitarlo interactúan con Nachito es por eso que su tumba se ha transformado en el centro de atracción de esta necrópolis jalisciense y son miles las personas que se acercan a visitarla cada año según cuentan los mexicanos Nachito este niño del más allá que busca escapar de las frías garras de la noche está salvo porque su alma es iluminada día a día por las voces anónimas si el video te gustó dale like y compártelo puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes creepypastas y las mejores leyendas urbanas soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las voces anónimas